Oigan, pues cosas maravillosas las que se están contando por aquí. Totalmente. A mí me choca que le pongan, ya estamos en vivo porque luego los artistas, este, luego... Cambian, cambian. Incluso hasta el tono de voz. Sí, sí, sí. No llegan, ¿qué onda? No hay que la chingada, hay que... Y ya después, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tú no, ¿verdad? Tú no. Pero el día de hoy es la excepción, señores y señores, porque tenemos invitado, sorpresa, nada más y nada menos que el señor... ¿Cómo te llamas tú? Jorge, Jorge Medina... Y Brian Núñez. ¿Y Brian Núñez de la banda Saucito? De la banda Saucito. Quiero que se presente el Brian, el Brian no se aguanta, es el novio de este. Yo lo que estábamos platicando. Oigan, no, no, no. Estábamos hablando de noviazgos. Ay, nos extrañábamos. Solo apúrate que pueden vernos. Pa' que digan, pa' que digan. Espérate, mira, te ya se está desnuda. Ay, desnuda. No te encuerdes, hijo. Eso es aparte. No, no, sí, de qué hay, hay, de qué hay, hay aquí. Tú te pones pestañas que ya no vamos a cuadritos. ¿Cuál? No, son naturales. ¿Qué te pasa? Estamos platicando desde... Sí, 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 pero pestañas no. ...del orgullo Pride. Ajá. Dicho sea con mucho respeto... Hermano. ¿Cómo se llama? A ver, preséntense, caros. Preséntense, muchachos. Ay, me dices, ¿cómo qué? Perra. ¿Cómo se llama? Ah, Ulises Carrasco. Hasta el nombre... Por eso vas la mano. Dime Carrasco, así que... Es que estaba diciendo que se besan en las bandas. Sí. Eso es natural, eso siempre. Eso, eso... Si pasa... A ver, carnal, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Quién trae toques? Anda muy corrientitos, muy corrientitos. Sáquenlos. Diego Naranjo, yo no doy besos a mis compañeros. Solo toques. Aclarando, ¿no? Yo soy... Acá se presenta, yo no doy besos a mis compañeros. Lo que pasa es que antes de que ustedes nos estuvieran viendo, un saludo para toda la audiencia, ¿no, Brian? Sí, un saludazo, un saludazo, qué chulada. Fíjate que ahora estoy... Yo comparto... Nos... Nos... No sé, o sea, no supe en qué momento me encantó la idea de compartir la promoción con ellos. Que no me avisó, Claude. ¿No me avisó? No, no, no te avisó. Pero qué bueno, Gaby, que estamos juntos. Pues no, tengo oportunidad de conocerlos. Aparte nos hemos reído muchísimo. Antes de que ustedes nos estuvieran viendo, saludos en su casa. Es un programa familiar también. Sí, claro. Ahí hay un niño que le hicimos una broma ahorita. No es de la comunidad. Él es... Él es... Él así es. Él así es. Pero le digo que... Que cómo... Cómo es bonita la vida de la música. Nos pasan un chorro de cosas de los que... No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Exacto. Eso qué bueno. De que aquí todo puede pasar. O sea, hasta el mejor amigo. Hasta la mejor... O sea, hablar de cosas chuscas, de cosas malas y de cosas buenas. O sea, aquí conoces mucho de la vida. Te enseñas a conocer ciudades, gente, cultura. Pero dentro de eso, conocimiento y giras y triunfos y fracasos que también existen. Pues a veces te pasa pues que algo te deja marcado para siempre, ¿no? Habla... ¿A ti qué te ha pasado? Cuéntale a la gente porque nos estabas platicando y dijiste, esto no te lo voy a contar hasta que estemos al aire. Pero hay que hablar de música primero. No, no. Primero eso y luego hoy nos vamos a hablar de música porque luego se te va a olvidar y a mí también. Ya ves que estoy bien distraída. No es una broma ni es un simulacro. Nosotros vemos a una mujer guapa, ¿verdad? Es lo que estaba platicando con él. Sí, sí, sí. Lo que estaba platicando con ella y lo que platico con los muchachos. Entonces, a mí me pasó en un baile en Etzatlán. Te da cuenta que estábamos cantando con la arrolladora Banda Limón, que no es... Da un saludo para ellos. Y... Perdona si te hago llorar, perdona si... Y ya ves que el cantante... Y ya como andamos y nos ponemos acá y nos ponemos el traje. Acá tenemos posesión, ¿no? Y algo pasa cuando te pones el traje, ¿no? O sea, la morra te está viendo y tú conectas y es tú... Te ves más guapo cuando te pones el traje. Exactamente. De por sí uno ya es. Sí, de por sí estamos guapos. Mamados, fitness. Y ya estaba una morra con un listón azul, un listón de tu pelo. Y dos amigas, dos amigas. Una estaba gordita y la otra gorda y gorda y bueno, ¿no? Entonces... Y la morra... Y la otra buenísima, buenísima. Medio para... La del listón. Entonces, pues tú, el ego del hombre, el ego. Porque no es otra cosa, ahorita lo puedo ver, que es el ego. Me voy a ir sobre la que está bien buena, ¿no? Entonces, le digo, el teléfono acaba. O sea, perdón si te hago... Si te puedo llamar. Pues ya empezamos y le digo, vengase acá, pasen para que estés, ya sabes, tú charoleas. Rápido, para no ser la larga, se hizo un pleitazo ahí en la plaza, todos para todos y bueno, que se acabó el baile y que llega la policía y que nos hicimos al carro y no, las morras, ¿dónde están? Por así, te le han de haber pegado. No, pues me mandan un listón con un teléfono. Y yo viví buena gente también, tenía como unos 26, 25... La verdad, mi primera cerveza fue hasta los 26 años. Para que no me paqueteas una idea, yo ni tomaba. No tomabas. No, no tomabas nada. Después me la acabé, pero para que veas... O sea, yo estaba en una parte de mi vida pues bien tranquila. 26 años. Sí, la brama es la brama, pero bueno, o sea, yo sé que a lo mejor mi esposa llega a ver este programa o a lo mejor alguien que es maldito le va a mandar esta parte. Sí. Pero ¿qué le hace? No me importa. O sea, eso pasó, mi amor, y no pasó nada. Entonces, ya yo agarro el listón, me iba a quedar en Guadalajara, en el hotel que está ahí por la glorieta... Ajá. La Minerva, por ahí. Ay, ya les he cantado ahí, ¿verdad? Sí, siempre, siempre es el mismo. Y bueno, yo muy decente, marco la morra el día siguiente, le digo, ay, ¿qué onda? Pues vamos al cine. Ah, si nos vemos en el Centro Magno a las tales horas. Que está muy cerquita de ahí, del hotel. Exactamente, yo me fui caminando, dije, pa' no andar pendejeando, porque aquí puedo decir, voy a llegar antes, dije yo. Llegué a las 5, entonces ya me dijo, o sea, yo traigo un Blackberry de esos que se destapan acá. El mamalón, el mamalón. El más nuevo siempre, ¿no? Tirando lija. Vamos, pues, ya me marca. Ya llegué, me dijo la morra. Y entonces yo, yo, ¿dónde estás? No te veo. En la escala eléctrica, pues, yo vengo bajando, no te veo. ¿Quién es el elefante? Era la gordita que le mandó el teléfono de ella en el listón de la otra morra. ¡Jajaja! Y entonces... Entonces... Yo, pues... Oye, estás atrás de la gordita, leíste. Y me dijo... No era lo que tú esperabas, ¿verdad? Ah, ¿cómo crees? Le dije yo, sí, sí, me acuerdo de ti. Tú estabas ahí con nosotros en Mike Stech. Le digo, pues, al final, vamos a ver la película, pues, ¿qué tiene? Y ya fuimos, compramos palomitas, refrescos, vimos la película, película muy buena. ¿Qué película era? No me acuerdo, era una versión así como... Era Angelina Jolie, era una de tantas de Angelina Jolie. ¿Cuál voz? Era romántica. Ajá, era una película que tenía suspenso y así. Y Angelina Jolie... Y ya cuando salimos, yo traía un carro rentado que rentaba allá en el Hotel Carton. Ya por allá había una renta de autos, de budget. Entonces, yo ya empezaba a manejar la ciudad. Me perdía cada rato. Yo nomás sabía andar por la Casa de Independencia hasta el Estadio Jalisco, hasta el Zoológico. Donde topa. Y ya no existía todavía el periférico de aquel lado. O sea, me perdía, pero andaba manejando. O sea, la onda era que yo era un aventurero, pues, ya. Bueno, y cuando ya salimos del cine, pues, ya fuimos al estacionamiento. Le dije, no, pues, vamos al carro, te llevo para tu casa. Y me dice la gordita... Perdón, yo sé que muchas personas, si yo uso esa palabra, se pueden llegar a sentir ofendidas. Sí, ahora se dice cuerpo diverso. Ok, cuerpo diverso. Cuerpo diverso. Solo con cuerpo diverso. Bueno, la muchacha está. Diversa, la diversa. La diversa. La diversa. Me dijo, ¿cómo? ¿No me vas a llevar a ningún motel? Ay, ya dispuesta todo. Y yo, güey, le contesté, no, ¿cómo crees? Ni apenas no te conozco. Ay, qué desespero. ¿Qué desespero resulta? 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 Todo de los músicos que se hicieron. Que vamos comenzando, hacemos eso. Claro. En aquella decencia que dije, bueno, pues ahí vamos de vivir. No, para allá, para el lado del Cerro del Tesoro y las antenas y las aguas. Pues te llevo y ahí voy por toda la Colón. Y yo vi un motel y para que me entiendan, ustedes se van con la belleza física y yo les puedo decir que una persona que sabe que va a tardar tiempo para tenerse. Y te pone un montón de ganas, hijo de ese chico. Y regresé como dos o tres veces, me envicié. ¿Qué tal? Estaba así, como coche y cebado estaba yo. Y ese cebado andaba. Ahora. No bueno. No bueno, pues es que son cosas que te pasan. ¿Qué quieres que te cuente? Y son cosas que pasan mucho y que muy pocas personas se atreven a aceptar que así es. O sea, y sobre todo los músicos, muchachos, pocas personas. Yo no digas nada. No, yo no puedo. Porque tú ahorita estás. Yo como quiera que sea ese plato ya me lo aventé como un mes. Exactamente. Tú ahorita estás en ese punto. Apenas de la voz de la experiencia. O sea, ¿cuántos años de andar moviendo la pitacocha? No, pues la moví varias años. Ahora ya no la estoy moviendo. O sea, yo hago música. Ahora ya sí me dedico a esto. Moviendo la pitacocha, pues unos añitos nomás. Y además, pues es prestado. Una lavada y un cierro para adelante. Nada que con agua y jabón no se quita. Exacto. O sea, yo digo, yo siempre he dicho que la infidelidad no existe. Es una necesidad. Ay. No, muchos, muchos van a agarrar esta frase tuya y con eso se van a agarrar. No, y yo sé que voy a tener un pedo de tres minutos en mi casa. Por ser tan sincero. Pero es que yo no puedo estar en un micrófono y cañarme la boca. Eres muy sincero. Pero ya pasó. Yo tengo 48 años y eso fue como los 24. No, no, ya. O sea, no vamos a pelear por algo que podemos hacer 22 años. Ya se lavó varias veces. Desinfectado y todo con tanto que ha pasado. Ahorita tengo alcohol. Hasta colado, hasta colado por ahí. Hasta transparente ya. Hasta transparente ya. Oye, Jorge, hasta ya se conoce también, ¿no? Lo subí en Facebook. Búsquenos. Jorge, me di una desnudo y lo van a encontrar. Hay unas versiones que están todavía con su payasito ahí y hay unas versiones que no. Hay las editadas de la toalla aquí, ¿verdad? Sí, déjense vuelo. ¿Cómo surgió esa? Pongo la funda de pantalla. Tú no lo niegas, ¿no? O sea, es si existen esas fotografías. Existe esa fotografía. Si eres tú, se confirma si. Soy yo. El teléfono se me perdió en la ciudad de Dallas. Mi esposa estaba conmigo. Lo dejé en una tienda de maletas. Por algo, mi cara o alguien, ese vato que ni siquiera, pues era hispano, pero le han de haber dicho, eh, güey, este es Jorge. Ese vato se la pasó. O sea, si sales, cometiste el error. Se la pasó una periodista. Una periodista me dijo, oye, dame cinco mil dólares por la foto. O sea, ¿te pidieron lana? Sí, cinco, después diez, después quince. Y le dije yo, no, la neta, la estuve terapia así como hacían, a ver, sí, me la foto. Cuando me subió la foto, yo pensé que me habían agarrado acá como Pablo Montero, pues así, pues, acá, no. Aquí, acá. Estaba tabaco. Irme. La sacudida. Yo le dije, no, mi hija, súbela. ¿Qué dinero le quiere la chingada? Ah, te orgulloso me siento. Sube la foto. Sube la foto para que veas de lo que se han estado perdiendo dos que tres. Y por qué tengo 28 años casados. O sea, sí, me queda, me queda claro y me queda claro porque tu esposa no te suelta, no te suelta. Eso sí, no lo dije en serio. 28 años casados lo tengo porque soy buena gente y soy, pero, pero. Y porque tu esposa es un amor de persona. Pero la foto, pero la foto, yo no la mandé a nadie, o sea. ¿Era para ti? No, no era para nadie. La foto, fíjate, perdóname a mi esposa por lo que voy a decir. Mi esposa y yo tenemos 28 años casados y una, hacíamos juegos entre ella y yo porque la distancia pues es cabrona. Ya, ya, ya. Una vez, o sea, incluso hubo una temporada, un tiempo de nuestra vida que nuestros hijos crecieron y nos escapábamos nosotros solos a San Blas, una escapadita. O ahí mismo en Mazatlán, a un motel, que yo lo recomiendo mucho cuando estás casado, pues ya tienes 15 años. Revivir la llama. Exacto, que no se apague la llama. Hay que buscar la forma, ¿no? Entonces, mi esposa y yo, pues, somos una pareja común y corriente y a veces más corriente que común. Porque tenemos, no, a salir con sus mamás ahí en su casa de que, no, yo no soy así, yo no hago eso. A todos nos dan ganas y a todos nos dan ganas a veces de grabarnos y vernos las caras y hasta te ríes de las caras que haces. O sea, ya que ves el video y dices, no mames la cara que puse, o sea, mira, ve la cara que estás haciendo tú, o sea, con tu pareja y es chido. Oye, no te conocía esa cara. Ajá, exacto, la cara que tenías. Entonces, por eso, ¿tú crees que no hubiera tenido un problema más grande si hubiera sido, o sea, y me dijo mi esposa, esa es la foto de Tassi? Ella supo. Ella supo. No, y supo cuando se me perdió el teléfono. Ella estaba conmigo cuando se perdió el teléfono. Entonces, el medio, antes y el de hoy también, quiere hacer las cosas grandes, pero la cosa grande, la única cosa grande que había ahí es lo que está en la foto. Nada más. Entonces, aquí de alguna manera, digo, es un tema que pasó hace cuánto tiempo, ya hace un buen rato, ¿no? Como unos 10, 11 años, 12 años. Sí, 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 más o menos. Más o menos. O sea, teníamos 12 años. 12 años que sucedió, que sucedió. Sí, ahora tengo más grande. Con tanto, o sea, porque. Sí, claro, por supuesto. Si crece, uno va creciendo. Sí, claro, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Hay cosas que, ¿sabes qué? Hay cosas que, ¿sabes qué? Te empiezas a probar y que empiezas, o sea. Oye, Jorge, ¿y ese fue tu primera, así, escándalo, entre comillas? No. ¿O ya había habido antes? Vamos a platicar algo del lienzo, el lienzo. Ahorita vamos a platicar, vamos a platicar de la música. Platican algo del lienzo, güey. ¿Cómo vieron del lienzo ustedes? ¿Mi primer escándalo? ¿Ese fue tu primer escándalo? No. ¿De tu carrera? ¿Por qué? Es que, a ver. Yo creo que sí, no. ¿O tú qué defines su escándalo? ¿Tú lo defines? Escándalo. Escándalo el que hacen ustedes. Yo, a mí me vale madre. Ah. Muy buena respuesta, ¿eh? Escándalo el que hacen ustedes porque a mí me vale madre. Eso. Eso es muy bueno. Hay una cosa que sí toma mal, es cuando, por ejemplo, se meten con el hijo. Ah, sí, ahí sí, ya. Porque antes no había Instagram, Facebook estaba en pañales, había MySpace, había… Hi-Fi. Ajá, Hi-Fi, algunas cosas. No había tanta red social como ahorita que ellos guarden, ¿no? Entonces, ahí era la televisión, tal revista y tal revista. La periódica. Para poder decir nombres. Y entonces, se hacía, literalmente, pues salía todo eso ahí y mis hijos estaban en la escuela y no estaban preparados para tener una figura pública que fuera polémica. Exacto. Entonces, la gente es cruel, la gente es mala y hoy lo es más. Sí. Porque ni siquiera ponen la cara. Por lo menos ahí, mis hijos… Mi hijo le pegó a varios. Y qué bueno, porque yo siempre les he enseñado a… A defenderse. Por ese problema o… No, 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 yo no soy de esos padres que, hijo, no, andes ahí… O sea, a los niños que le decían o a la gente que le decía… Sí, mi hijo no, a mi hijo le encantan los chingazos, le dijo que se calme, que ya no son tiempos, ¿verdad? Sí, no, ya no se puede. Sí, ya diría que ya no son tiempos, pero a mi hijo le ha encantado eso. ¿Cómo le gusta eso? Entonces, pues, en un tiempo la gente fue muy cruel y dije yo, bueno, lo que hace uno no me daña a mí, pero entonces sí tengo que responsabilizarme un poquito más por mi familia, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto y al final de cuentas terminan teniendo que ver, porque a mi esposa le parecía ir a poder por todas veces, que si yo tenía un chingo de morras, ya quisiera poder con una, la neta, o sea, y la neta tengo algo que siempre he tenido, pero que la gente cree que sí lo tengo. O sea, si yo no aguanto con batallas, aguanto a mi mujer, ¿cómo creen ustedes que yo voy a aguantar a un montón de mujeres? Que sí uno anda en el refuego, que sí hay mucha morra, que sí tenemos los instintos exacerbados en algún momento, que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, sí, pero eso de que yo tenga tres, cuatro mujeres, no estoy pendejo, o sea, no las tengo, las morras llegan, ellas dicen, pues, ¿qué, qué? ¿Solas se andan parando ahí el cuello? Yo ando con él, ¿andarás tú? Yo no ando con nadie. Ella se anda contigo, tú con ella, ¿no? ¿Yo qué? ¿Tú morras? ¿Cuánto llevamos o qué? Exactamente, yo ni te conozco. Porque eso también fue parte, ¿no? Fue más parte. De tu historia musical, o sea, que te relacionaron también. Que me gustan las mujeres, me gustan, me encanta verlas, me encanta ver las mujeres, pero otra cosa es que yo pueda con un puño de mujeres y la otra cosa también es que a veces esté de humor tú para estar con una morra y otra y, ok, qué humor, la neta, qué estómago. Y después llega la tranquilidad, ¿no? Esta es lo que fuimos, lo que nos aconteció y lo que somos ahora. Sí, claro. Yo me excito cuando la veo a ella. Siempre. Pero me aguanto. Provoca, provoca sensaciones. Siempre. Me acuilleos. O sea, ¿por qué? Porque eres una mujer que despide feromona. Ya te dije yo que tienes ese como de, ah, sí. Y acá, o sea, como que todo el tiempo traes ganas, pues. Que entiendes ganosa, ganosa. Ajá, porque tienes eso, pero, este, claro que te respeto y mi respeto es para ti y nos aguantamos porque somos compas, ¿no? Sí, de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo. Pero ganas, ganas no nos faltan, ¿verdad? Sí, no, no, ganas nos traemos, pero el respeto está ante todo. Ganas de desconocernos. Yo soy, me la hago desde acá, de Bratita. ¿Me estás poniendo palabras en tu boca? Pero, sí, no le pongo, no quieres que te ponga nada en la boca. No, 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 por favor, no, 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 no. Ah, palabras, palabras. No, mira, le voy a platicar a toda la gente, le voy a explicar a toda la gente. Este hombre tengo conociéndolo más de 10, 12 años aproximadamente. Ajá, ¿y qué ha pasado entonces? Nunca nada, nunca nada. Pero siempre nos hemos llevado así para que luego no empiecen ahí con ese escándalo de, eh, que la Mayra... No, no, no. Luego se lo creen nada, luego se lo creen. Siempre, sí, luego se lo creen porque la gente que nos ve es bien así. La Mayra se lo quiere echar. Famosa, famosa influencer. Famosa influencer, exlocutora. Y conductora quiere, este, echarse al Jorge Medina. No, 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 siempre, siempre ha habido un gran, un gran respeto. Es que sí, los títulos son así ahora, pues. Ahora sí, este, ya en serio. Ah, lo demás no era en serio. Era broma. Ah, sí. Perdón, es que con este hombre no puedo ser de otra manera. Discúlpenme ustedes. Vamos a estar en el ese charro, Brian. Y él, ellos cantan bien padre. A ver, no, ahora sí, platícanos. Platícanos eso porque vienes, vienes a Alienzo Charro en Tlajomulco de Zúñiga. Donde va a haber, muchas, morros. Muchas, sí, muchas. Vienes. Vayan hombres. Pero, a ver, te voy a preguntar, ¿esa es la primera vez que te presentas así con tu espectáculo aquí en la zona, vaya, en Guadalajara y zona metropolitana? No, lo que pasa es que llegó la pandemia. Déjate, te ayudo. Hay un antes y hay un después de la pandemia. Ajá. Y Jorge Medina, el artista como tal, yo estaba muy activo, acuérdate, con mis equipos que tenía anteriormente y sacamos, ha sido más claro, espero que tú, y llega la pandemia y entonces todo cambia. La manera de mercadear cambia y de repente hoy hay otros fenómenos y me encanta que la música esté tan, tan como revolucionada por una parte y por la otra no. Entonces, hubo un break en el que yo me harté de entrevistas como de esas por Instagram y todo ese rollo y acuérdate que en 2021 se empezaron a reactivar ciertas cosas y yo he trabajado bien poquitas veces en México. Yo tengo mucho trabajo en Estados Unidos, gracias a Dios, y gracias a empresas frías. Y entonces yo me clavé yéndome para allá, por eso se me desbarató la banda. Ah, bueno. Ahí empezó todo el rollo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo que se te desbarató la banda? Un rollillo que estábamos platicando. Cosas de acá con mi compa, que son cosas que se batallan dentro de las agrupaciones, ¿no? Entonces, no se me desbarató la banda. Ah, ok. Se salieron tres muchachos, cuatro, cinco, seis, no sé, o sea. Ocho, nueve, dieciocho. Tengo todo bajo control, que no sé cuántos, pero todo está bien. Ok, muy bien. Y de repente, yo dejé de estar en radio, dejé de estar solo en plataformas, todo ese rollo. Me clavé más con el mariachi, saqué un disco que me parece muy bueno, Tres Vidas, Persona Tóxica, ya sabes, todo ese rollo. Pero, pues la verdad es que yo no había regresado a micrófonos, ni a promoción, ni a ningún lado, hasta ahorita. Porque me harta estar frente a las pantallas del iPad. La neta, no hay cómo andar en la calle, platicar contigo, andar en la casa de allá, donde fuimos, Casa Variachi, y que andamos por la calle y que te conozca la gente. Eso es otro rollo. Que a ti te encanta y por mucho tiempo lo has hecho. Y te gusta mucho porque tienes esa camaradería. Vieja escuela se llama. Sí, camaradería con todos los medios de comunicación. Te tratan muy bien, te reciben muy bien. Se necesita. Sí. La promoción, yo hace rato dije, se me ocurrió decir, la Navidad, para venderse cada año, necesita promoción. Claro. Hay gente como yo que creemos en Jesucristo todos los días, y hay gente que tiene a Jesucristo guardado en su cajón, lo sacan en Navidad, y lo limpian, y lo tallan, y lo llenan de flores, y así. Bueno, somos muy diferentes. O sea, es, yo no había vuelto, pues, ahorita que está el evento de Lenzo Charro, me dijeron, oye, vamos a regresar a la radio, que perrísimo. Sí. Porque, de entrada, voy a sacar un disco, ellos tienen una canción que se llama. El enemigo de la envidia. El enemigo de la envidia. El enemigo de la envidia. Y, bueno, pues, fuimos escogidos para este evento, por las empresas que confiaron en nosotros, y lo que pasa es que aquí, el Telmex, Santa María, ¿qué más? Obviamente trabajas en otros, en los pueblitos, que hay alrededor, pero yo no conocía el Lenzo Charro Cermeño, y créeme que estoy. ¿No te había tocado ir ahí al Cermeño? Muy quiero, y ahorita me estoy muriendo ya. O sea, el lugar está, no está así grandote, pero tampoco lo queremos así, pero está precioso. O sea, huele a fiesta, huele a peda, huele a descontrol. Sí, pero por fuera está muy bonito de todo el rollo. Sí, está padre. Está bien, está bien. Además que es un lugar muy accesible. Histórico. Sí, es un lugar histórico, es un lugar muy padre. A mí me ha tocado varias veces ir ahí de mi totera, obviamente, porque pues a eso voy. ¿Qué eventos has ido? He ido, estuvo Pancho Barraza, estuvo, ay, no recuerdo la otra. Ah, pero sí había eventos. Sí, 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 sí había eventos. Sí había eventos. Entonces, solo es que vamos a estar en este evento y queremos que la gente vaya y se llene y se ponga hasta el tronco. Por eso hicimos esta campaña. Ellos tienen una canción que acaban de sacar, y yo voy a sacar un disco. Entonces, en víspera del disco también, pues yo platico un poquito de lo que va a ser mi disco de mariachi, pero pues nos juntamos. Ayer, ayer, ayer éramos más, vean. Estaba el grupo fino, estaba. Sí, éramos más, estaban dos, tres compañeros, nosotros más. O sea, todo el elenco de que va a estar presentado. Oye, hasta no, amigos, que lleguen, los invitamos, los metemos nosotros a la... Sí, se metieron al programa y todo, hasta cantamos una rata acá y metemos a todos. ¿Hay chance de que los lleves a nosotros también a la promoción, para promocionar este programa? O sea, sí, está chivón. Hacemos entrevista y luego ya cantada. Porque consigues más material, pues. Entonces, la onda está. El sermeño es un lugar con historia. Yo no lo conocía. Me tocó saludar al nieto del fundador. Me entero que Don Antonio Aguilar estuvo en la inauguración. Yo vi las primeras escaramuzas, que ha habido en Nacional de Charros. Yo no he estado ahí. Fui al lugar y está como muy cálido, muy todo techado. Siento que la gente se la puede pasar a toda madre. Siento que la gente se la puede pasar bien chingón ahí. Y, bueno, para mí es muy especial venir a Guadalajara porque yo aquí vivo ahorita. Otra es, tú sabes lo que significa Guadalajara para mí. O sea, no es ni de ahorita, es de siempre. Pero yo no les aviento un choro. O sea, soy de aquí. Yo casi, pues. Soy de Sinaloa. Pero, pues, de aquí, pues. O sea, Guadalajara me alborota el corazón. Y tanto es que ahorita yo tengo días trabajando en Jalisco. No le ando hablando a todo el mundo porque, pues, no soy así. Es decir, de algo endereño y escandaloso. Y hay gente que viene aquí a Guadalajara como a esconderse poquito. Sí. Aquí vivo y no digo nada, ¿no? Muchos viven, ¿no? Sí, mucha gente vive aquí. Todos viven aquí. Y no dicen. Pero yo sí, o sea, aquí estoy y estoy haciendo. Llevo 10, pero voy a hacer 12. A lo mejor hago unos 16 videos alrededor de todo el estado de Jalisco. Que acabas de grabar ahorita o vas a grabar videos con mariachi. ¿Por qué hacer como este cambio, Jorge? Digo, todo lo que te pongan, y no es porque estés aquí, no es porque te quiera mucho ni mucho menos, pero todo lo que, el tipo de música que te pongan en tu voz o que tú le pongas voz, sea mariachi, sea banda, sea norteño, sea lo que sea, suena muy bien porque tienes un estilo único. Pero tú quieres banda. Inigualable. No, no, no. Me encanta que hagas este tema de mariachi. A mí me gusta mucho con banda. Digo, tú sabes perfectamente que hay canciones tuyas que yo las he adoptado así tal cual, pero me gusta mucho que hagas ahora con mariachi. Nunca en toda esta semana había hecho esto que voy a hacer, pero te voy a poner. En exclusiva, señoras y señores. Te voy a poner maldito WhatsApp o la señal. Te voy a poner la foto que es Facebook. Ah, la foto del Facebook. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque me lleno de orgullo. Porque yo no había hecho esto. Yo no había hecho esto. Por ejemplo, vamos a poner la entrada de una canción. Ok. La entrada de una canción. Esto es inédita, ¿verdad? Todavía no está. Esta canción no ha salido todavía. Ok. Así que nadie te va a... Claro que me duele saberte tan sola con el alma rota. Claro que me duele si tus ojos... ¡Guau! ¡Qué bonito! Hago eso. Entonces hago canciones que son como... O sea... Pues no sé. Voy a poner tres segundos. Cuenta tú. Ok. Uno, dos, tres. ¿La conoces? ¡Sí, claro! Ah, pues por eso. Ah, pues por eso. Y entonces, estoy retomando lo que es mío, mis canciones, y haciendo una prueba piloto de lo que puede ser el mariachi dentro de Sudamérica. ¿Qué? ¿Por qué no soñar? Yo sueño con España. Hacer buena música, hacer arte. Y en España tú sabes que el arte es bien apreciado. Sí, sí, sí. Ahora, para que no te quedes con las ganas. Ay, me encanta esto. Y así de... Y así de... O sea... He trabajado mucho y les dije, ay, qué mejor que no hace nada. Entonces... ¿Siempre estás chambeando? Siempre, siempre, siempre. Entonces, de banda, vamos a poner... Es que ha de cuenta... Vamos a poner esta canción. Aquí. Rápido, rapidito, no le voy a quitar mucho tiempo. No, no, todo el tiempo estoy yo aquí. Ah, no, ya no es. Ahora soy yo. Ahora soy yo. O sea, mis estilos, mis estilos. Tu esencia. Acabo. Entonces, fírmame la canción ya. Cuando escuches esto, tienes que haberme firmado el contrato. Claro. Porque ya puse la canción en Se prendió la banda. Por supuesto. La otra canción ya está firmada. Por eso la puse. Ok. Pero entonces hago rolas como esta, que por ejemplo, esta puede ser un corte y tengo una canción que es así, no la voy a enseñar. Ah. Porque la grabé con el flaco, pero el estilo este... Esta canción se llama Te Quiero Mil. ¿Eso es con el flaco? No. Ah, ok. Ahí estoy yo solito. Pero es una canción muy actual, muy moderna, muy para chavos. Sí, escucha. Se llama... Lalo. ¿También tú me vas a firmar? Te juro que no hay nada. Oye, esa está bien buena. Esa sí me convenció, esa sí me llenó. Esa rola. Tenemos muchos partidos. Entonces, ha de cuenta que decían, güey, pues sí, no has hecho nada. Yo grabé como, no sé, hay como unas 50 canciones. Grabé con el flaco, vamos a estar en muchos proyectos ya que ya estoy metido hasta el tuétano, con el Jackie Fest. Jackie. ¿Vas al Jackie y al Jackie Fest? Te he marcado dos veces y no me has marcado, güey, la chingada. Y al flaco también te he marcado. Oye, ¿y ahora con este tour que está haciendo el flaco y el Jackie, no te gustaría unirte porque hemos escuchado que el Jackie... No, ya dos, dos, ya son muchas, dos, está bien, tres, ya es mucha bola. ¿A ti no te latería? No, yo iría a verlos y cantar una rola con ellos. Ok, de invitados, pero ya en la gira como tal no. O yo ando con el Pancho, con la adictiva y así, con cuisillos, y luego de repente nos quitan a mí a cuisillos porque en Estados Unidos es como más restringido, los lugares más chiquitos, o tienes que hacerlo muy organizado, ¿no? Porque Estados Unidos es muy cuadrado. Luego hay unos eventos buenos y hay unos eventos no tan buenos porque ahí en Estados Unidos, te voy a decir la verdad, estás saturado de bandas. Sí. Y hay algo que he platicado con los muchachos, que he platicado, que es muy real. O sea, de cuenta, tú estás en tal empresa, cobras tanto y luego allá, no, pues aquí te traigo tal banda por tanto. Entonces, a veces hay empresarios que dicen, es que Jorge está bien caro, es que no es mercado, compa. Yo sé lo que valgo y si no me vas a comprar, pues no me compres. Pero yo no puedo fallarme a mí mismo porque tengo un equipo detrás que hay que pagarle, que hay que responderle. Y la gente pues dice, no, ¿qué tal me cobra tanto? Pues llévate a fulano. Entonces, y estoy trabajando con Ambal y con Empresas Frías y aquí en México empecé a trabajar, pero solo se dan las cosas. Ya se están vendiendo fechas, 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 fechas. Voy a Nayarita el 7 de agosto. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Voy a estar en la Feria del Elote. Este fin de semana vamos a estar en Esclavacán, vamos a Lienzo Charro, vamos a Chiapas. La otra semana, pues regreso a Chiapas, me voy a Omajana de Brasca. Entonces, tengo trabajo todo el año, pero sí en México no estaba tan abierto a trabajar porque nos estábamos acomodando con Ambal. Yo dije, es que la disquera y no se pueden dar de acuerdo. Es que, bueno, sí es cierto. Yo soy Fono Visa, pero Ambal también es una disquera. Pero Ambal se encarga solamente de mi booking hasta ahorita. Cuando ya saquemos el sencillo que puede ser este o la canción que grabé con El Flaco, ya haremos esa sociedad, cómo vamos a manejar todas las cosas con Ambal, que va a ser mi compañía de promoción también, junto con Fono Visa. Que Ambal es la compañía que promueve a la adictiva para que la gente... Exactamente, y a Gerardo Ortiz también en los eventos. Y bueno, pues esa es la parte en la que nos acomodamos, cómo vamos a trabajar y obviamente Fono Visa, como que Ambal, o que soy Fono Visa, pero Ambal mueve mi booking. Fono Visa se encarga de una parte del marketing y nos sumamos con Ambal a hacer el otro marketing. Entonces, no es como que yo esté seguro de que Jorge Medina va a regresar con todo, porque eso depende de la gente, pero a trabajar con todo, pues sí. Y lo estás haciendo, lo has estado haciendo durante todo este tiempo. Sí, sí, pero ahorita sí ya es tiempo de regresar a la radio, a los eventos así, es tiempo de regresar a todo lo que hacíamos antes, pero para esto pues ya yo vengo ya con la certeza de que no estoy solo, de que sí lo he hecho las cosas solo, pero en ese tiempo pues he hecho buenas cosas con Ambal eventos que son buenos como este evento que es el sábado, pero pues también esto, la producción. Mira, dos cabezas piensan mejor que una, tres piensan mejor que dos, y si son más cabezas yo pienso que se pueden hacer varias cosas. Por eso es el regreso hasta ahorita y el hacer un buen equipo, no creo que formar un buen equipo, sabernos escuchar. En el caso de acá, estaba platicando sobre la banda de ellos, que me gusta mucho la canción de… Enemigo de Arambía. O sea, es lo de las bandas que platicamos, es muy complicado, o sea, controlar un grupo, una banda o llevar un proyecto, pero si entre todos nos escuchamos y aportamos ideas que sean para bien del proyecto, se pueden hacer cosas chingonas. O sea, yo lo que he hecho estos días, yo he tratado de como tratar de ser un poquito más, no sé, mesurado con… No, con los chistes estos, lo que pasó fue una broma, pero sí lo hacen ellos, pues no sé si lo harán. Sí. Pero la parte que, la experiencia que me toca a mí platicarles de mí, de mí, que lo escuchen de mí, pues yo he pasado por todas las cosas. He ganado, perdido, altibajos, he llorado, ese me ha desbaratado el mundo, pero al final de cuentas la música nos lleva por lugares muy padres, nos lleva a conocer personas muy padres, y pues aunque de repente las cosas no nos salgan, pues él tiene historias más fuertes que platicar, y mira, yo lo admiro más ahorita a él, porque pues la verdad los músicos pasamos por un chorro de cosas que la gente no sabe, pero estamos aquí para poner la cara. Hay que dar la cara, al final de cuentas. Hay que dar la cara. Y oigan, muchachos, a ver, yo quiero preguntarles a ustedes que ahorita andan muy de cerca en esto de la promoción con Jorge Medina, que tiene toda la experiencia en absolutamente todos los ámbitos que tenga que ver con la música, tiene toda la trayectoria del mundo. ¿Qué es el aprendizaje que han tenido ustedes? Porque básicamente están ahorita con una universidad andante de la música, una universidad andante de grandes experiencias. Y de vida también. Exactamente. Y de vida que ha pasado, como dice, hay un pasado, un presente, y lo que viene y lo que estoy trabajando. ¿Con qué se quedan ustedes de todo esto que han vivido con Jorge Medina estos días? Fíjate, yo en lo personal, creo que con él nos quedamos completamente. Me lo quiero llevar a mi casa. Si no, ya está, viene de allá, viene de allá. Se hace, se hace, el preguntón se haría. No, yo en lo personal, yo me quedo con todo, porque a lo que me dijo una vez, bueno, en paz descanse mi abuelo, le dijo a mi papá, y mi papá me lo traspasó a mí, ese dicho de tú tomas todo lo bueno de las personas y de lo malo aprende. Yo lo escucho de todo lo que dice, bueno y malo, yo voy a agarrar lo que me convenga, a lo mejor hasta las cosas malas las puedo utilizar de una mejor manera, o las puedo, porque yo no estoy absuelto de llegar a hacer lo que muchas personas hacen o llegar a equivocarme. Todos nos equivocamos alguna vez en nuestra vida. Yo no sé si me voy a equivocar después, yo no sé si me van a tomar una foto como el Tigre de Santa Julia, yo no tengo la menor idea de lo que vaya a pasar después, pero yo creo que de esto que llevamos, esta gira de prensas y todo, me quedo con todo, me quedo con todo porque de lo malo aprendí, de las tres malas que me cuentan, o clichés, o de risa, yo aprendo, y pues también de lo bueno, pues también se tiene que aprender, porque al final de cuentas tenemos que seguir avanzando. A mí sí me impresionó la confesión que dijiste ayer, lo de que perdió su mamá, y que no tiene mucho, tiene poquito. Tiene más o menos como un mes y medio. Tiene poco. Y yo me quedé ahí. ¿Tú no sabías esto? No, no, yo no sabía y mi respeto es para él. Y la verdad no tienes que dar mala cara, ni lo que le comentaba, yo le comentaba a Jorge que... O sea, sí lo agarraba, pero ahora lo abrazo más. O sea, y con todo respeto porque esa madre, yo no he pasado por eso. O sea, mi mamá renegón en lo que quiera. Y no te preparas, Jorge, te lo juro que por más que haga, fíjate, yo tuve la oportunidad de despedirme de ella, de estar todo el día con ella, todo agarrado en la mano, y échale ganas, y tú puedes, y ella tiene muchas ganas de vivir. Pero, pero, no te preparas nunca. O sea, nunca. Tú, desde que estaba enferma, yo dije, es que va a valer que eso, es que va a valer esto, es que no, ya está peor. Estamos ya haciendo el imposible, porque yo sabía que ya no, ya no aguantaba más. Y al final de cuentas... Hay una lógica, ¿no? Dentro del dolor. Pero fíjate que, que, te resignas más pronto, porque lo que le comentaba Jorge... Vives un duelo anticipado. Sí, pero no te preparas, es un golpe que tú dices, como le comentaba Jorge, te digo, falleció el miércoles, y el sábado yo fui a tocar. Y era un evento grabado, creo que todavía no hay por las imágenes guardadas todavía, todavía no las promocionamos, se están editando y todo el rollo, pero, pero sí, no, no podía yo, de hecho me preguntó en la mañana, oye, ¿qué tal? ¿Estás listo para trabajar? ¿Quieres ir? ¿Cómo te sientes? Y de su parte todo el apoyo, y de los muchachos, mil gracias, pero, pues qué bueno. Yo le dije, mira, porque hay gente que ni pregunta. No me creí. No, tú vente, te dicen. Vale, o sea, yo conozco unos, conozco unos. Ahorita me cuentas, ahorita me cuentas. Pero sí, sí estuvo, yo le dije, ¿sabes qué? La neta, no me voy a quedar en un rincón a llorar, porque no, ¿me explico? ¿Para qué? Si lo he hecho, ya está. Ya mi mamá se fue, no puedo hacer nada por regresarla, sé lo que voy a echarle para adelante, y yo no voy a dejar perder a la gente, o a los muchachos, hacer mal su trabajo, porque, de cierta forma, no seré tan importante, no lo sé, pero soy parte de, y no puedo dejar de hacerlo, por algo que me pase, y la gente también no tiene la culpa, ni la banda, ni los muchachos, ni nada, nada tiene la culpa. Las cosas pasan, porque tienen que pasar, y uno se tiene que resignar, si es un golpe fuerte, pues darle para adelante, no puedes echarle para atrás. Y eso, eso es lo que mucha gente, no ve de la música, lo que mucha gente, ustedes hacen que no veamos eso, que se nos olvide que de alguna manera son seres humanos. Ni tienen que ver, porque se los, él lo compartió así, de corazón lo compartió, y ahí aprendí algo yo, yo, a mí, mi abuela, y todo el rollo, yo me tocó también, igual, estar en mi año sabático con mi abuela, yo ahí me crié, pero pues mi abuela tenía cáncer, básicamente, sabes, cuando, cuando ves a la persona más querida de tu vida, junto con tus hijos, porque lo que yo más amaba, amo a mi madre, amo a mi esposa, a mis hijos, pero mi abuela, mi abuela, era la única persona que yo le aceptaba, así que yo soy bien seco, pues, algo que la gente no sabe, es que yo soy muy poco así de, que me deje, que me anden agarrando, y ese rollo, o sea, en serio, en mi familia, mi abuela, me hacía conmigo lo que quería, y yo me quería con ella, hasta que me casé, porque mi mamá, bueno, es una historia larga, mi mamá se divorció, se casó con mi papá, pero yo me quedé con mi abuela, o sea, y iba con mi mamá a comer, pero con mi abuela dormía, y entonces, sí, pero con mi abuela estaba, y que a los 16, con mi abuela, y la rebeldía con mi abuela, porque mi abuela me consentía más, entonces, cuando murió mi abuela, se me acabó el mundo, pero yo duré todos los meses, que tuvo cáncer, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, el doctor leyó tres meses, y duró seis, siete, entonces, aunque te estés preparando mentalmente, yo huí, me fui a San Antonio, me fui a Texas, con cualquier pretexto, para no estar, porque sabía que mi abuela, yo el día que me despedí de ella, la llevé, me dijo, trae una quesadilla para tu abuela, y le llevé coca, una coca, y me dijo, no, no me traigas coca, mamá, quesadilla, y me dijo mi abuela, nomás me trajiste una, o sea, cuando, yo todo lo viví así, todo lo viví, como lo tenía, que haber vivido, me despedacé, el día del entierro, lloré muchísimo, pero tuve tiempo, pues, de sanar, para regresar a cantar, o sea, yo no sé que hubiera hecho, porque, mucha gente te verá como muy, impositivo, Jorge seguro, Jorge muy fuerte, pero no saben, qué tan culón puedo ser, si me pasa una cosa como esa, yo no sé si voy a poder, continuar, entiendes, porque duele un montón, ahora imagínate, es una mamá, la verdad, yo ayer, yo me quedé callado, ya no bromeé nada, y se me, se me como que, se me, dije yo, wey, yo me quejo de algunas cosas, yo me quejo de nada, entiendes, pero sí, qué bueno que te preguntó, que si querías ir a trabajar, porque hay gente, no hay gente que, salió Jale, tienes que venir, salió Jale, tienes que venir, no la verdad, sí, otro rollo, te ha pasado a ti, con toda esta historia de vida, que tienes, me pasó todos los 20 años, que estuve en la regadora, ahí me dijeron cuando entré, aquí no hay cumpleaños, aquí no hay cepelios, aquí no hay aniversarios, aquí no hay navidades, o sea, tú entras a una empresa, que no es porque sean malos, la neta, la neta, es reglas de la empresa, entonces, yo cuando, cuando yo vi, bueno, lo que pasó ahí, fue ver, ello, en su momento, y pasó, pero te voy a contar, no lo que pasó ahí, cuando yo vi una graduación, fue la de mi hija, de la secundaria, la primera graduación, de mi hija, en la secundaria, esa fue la primera que tuviste, sí, en mi año sabático, fue la primera vez, que vi a un hijo mío graduarse, en ese año sabático, vi a mi hijo graduarse, de la prepa, ¿ya le has salido de la arrolladora? sí, estaba en la, ahí murió mi abuela, me tocó que muriera mi abuela, ver por primera vez, graduarse a mis hijos, y nunca vi, ni un cumpleaños, ni me acuerdo del kinder, de mi hijo mayor, solo fotos, de tanto trabajar, trabajar, y trabajar, y trabajar, me perdí toda su vida, y cuando se graduó, de la universidad, de abogado, de licenciado, dejé mi teléfono, tenle, dije a mi esposa, no me quiero perder, ni un minuto, de esta graduación, porque es la única, que he visto de mi hijo, entonces, la gente no tiene por qué saberlo, lo estamos contando, porque así es, son reglas de la vida, y bueno, uno tiene que escoger, entre ir, y buscar, la manera de darle algo, a tu familia, buscar algo para ti, crecer, realizarte como artista, porque nos encanta la música, nos encanta a nosotros la música, que no se puede dejar, la verdad, o, o quedarte ahí, para vivir todos esos momentos, al final de cuentas, pues siempre va a haber un problema, porque, no tener dinero, no tener para comer, es un problema, es un problema, claro, y si no estás preparado, para tener las cosas, también es otro problema, entonces, yo, nosotros, nosotros platicamos, tenemos, estamos aprendiendo cosas, en común, porque le digo, le digo a él, ay, que son los mismos problemas, o sea, hace rato que estábamos comiendo, estábamos platicando cosas así, hacer este trabajo, no es difícil, a veces las personas, que nos rodean en este trabajo, es la parte complicada, no, porque, pues aquí existe mucho, todo ese rollo de, pues si te está yendo bien, porque, anda mal, yo que digo que anda mal, anda con los malos, y que amigos serán, de quién serán sus amigos, por eso le pasan las cosas, anda con los malos, y así, exacto, así, y si te va mal, ah, mira que pendejo, no, no, o sea, no hace nada, es un huevón, exacto, no saben ni qué pedo, pero ahí andan opinando, nomás a lo puro pendejo, ¿no? Acuérdate que es lo que vende, tú sabes que el chisme, mira, de se prendió la bata, no vas a estar hablando, o sea, pero en sí, lo que platicamos ahorita, en este, que no hubo, que no sé si van a hacer ustedes un corte, lo van a dividir en dos, pues es la neta, aquí sale todo tal cual, como eres, así, tal cual, aquí se, se mete uno, porque quiere ganar, quiere ganar dinero, para comer con su familia, pues, quieres realizarte como, como artista, pues tienes metas, propósitos, y, y ahora, y ahora que los veo yo a ellos, así, con una banda que va comenzando, con un chorro de ganas, o sea, se me ocurrió contar algunas historias, y compartir algunas frases mías, 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 muy mías, para que ellos escuchen, no mi historia, ellos van a tener que hacer su propia historia, van a cometer sus propios errores, pero hay cosas que te puedes evitar, si aprendes a escuchar, y sobre todo, hay una cosa que les quiero decir, que no les había hecho en todos estos días, desconfíen, de todos, en este negocio, tienes, que desconfiar, de todos, porque, este es un negocio, en el que si tú creces, vas a ganar dinero, pero todo el mundo quiere ganar junto contigo, y a veces no están haciendo lo necesario, o el trabajo que tú estés haciendo, entonces, yo, yo confiaba antes, pero la burra no era arisca, la hicieron, ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada, pero, tengo que desconfiar, desgraciadamente, y tengo que crear un grupo, que sea leal, tratar de darles un ejemplo, y por lo mismo, es este cambio, ¿no? ¿Qué fuimos? ¿Qué nos aconteció? ¿Qué somos ahora? Pues ahorita estamos echándole chingazos, a ver qué sale, tirándole pedraje a la luna, a ver si nos cae algo, pero, con una carrera que tiene muchos años, y creo que la gente, pues, llora, se conecta con las historias, y yo estoy muy agradecido, de poder, pisar estas tierras, para volver a cantar. Y eso está muy padre, porque la gente, sí está ansiosa, de verte, y este próximo sábado, te vas a estar presentando, ¿qué? Te vas a estar presentando, en el lienzo charro, el sermeño, de Tlajomulco, de Súlga. Y la banda La Aprendedora, también. ¿Qué tal? Probablemente, vayan amigos, y va a estar la incomparable Banda Sausitos, y ya enseguida estoy yo, pero fíjate, yo digo que lo que va a pasar, es una bola de palomazos, porque hay muchos amigos, que van a ir, que por mucho, sorpresas, sorpresas. Yo digo que deberían comprar un boleto, y no perderse eso. ¿A quién, tú los has invitado, o van a ir? Dilo, dilo, sí, dilo, tú dí. No, es que ayer andaba el grupo fino con nosotros, síganos en Spotify, andaba Julio Aro, otro morrillo. Y luego, viene de allá de Mazatlán, otras personas, y viene de allá de Coahuila, otras personas. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? De acá de León, otras personas. Entonces, yo digo que compren un boleto, y que no se lo vayan a perder, porque, ellos tienen un after party después, ¿dónde van a estar después ustedes? En un bar, en la doña, allá. Ah, De ahí a la doña. A la doña. Ok. ¿Ya tiene membresía este viejo? Ahí vive, ¿verdad? El martes, yo vi en club. ¿Qué tal? La neta. El otro tiene membresía un lado. ¿A quién tiene membresía un lado? ¿El Tapanco? Están reviviendo esos tiempos, ¿no? No, no. Yo me he puesto cansado, pero lo vi, y dije yo. Yo no has pagado la membresía toda, ya. No, ni digan nombres, porque luego van a caer mis hijos para allá. Saben que está bueno el ambiente, mis hijos andan buscando hundir. Y este, el caso es que llegó, ¿llegaste crudiendo el martes? No, lo que le dije el viejo, y durmió, creo. Ahí la cara se le dijo. sí, sí. ¿Llegaste pedo? De todo un poco. No, bueno, yo me acordé de mí. Cara de arrepentimiento. Y yo, yo, pues digo, ¿cómo? O sea, entre gitanos no dolemos la mano, pues. Sí. Entonces dije yo, comprendo tu sufrimiento, y dije yo. Pero bueno, son cosas por las que él tiene que pasar. Y la juventud, la juventud se impone. No, a mí me dieron la llave del galeón, cuando tenía como unos veintisiete. para el papá y la neta, la neta no había. La neta, ¿por qué todo? Cuando yo empecé a tomar, yo no tomaba, pero no convivía con nadie. Entonces yo veía que ellos nos andaban bien a gusto, y allá, y allá, íbamos para Estados Unidos, y andaba el chuy de la caña verde, y todos, y el otro, y el otro, y todos se llevaban, pero yo no me llevaba con nadie. Entonces yo empecé a pistear, pues para entrar. Para cotorrear, para no desentonar. ¿Cómo se llama? Pertenencia, un sentido de pertenencia. Pero cuando yo pisteé por primera vez, que probé un whiskyto acá, o sea, me dice, tómate un traguito acá, yo, mmm, qué bueno está, le dije yo. O sea, y bicho, el programa, pues es familiar. Me habían dado tonaya. Yo sé que no, no lo que sea, o sea, yo nunca había tomado, o sea, la sensación, es, te desinhibe, es todo el rollo, y todo el mundo sabe mi pasado, dentro del mundo de las drogas, no vamos a hablar tanto de eso, pero muchachos, no es un juego, eso no es un juego, y por más, que crean que es recreativo, no, no lo es, no lo es, pero, si no me quieren creer, chinguense. Oye, Jorge, pero ya todo eso en el pasado, y ahora incluso, apoyas, o sea, ya estás muy metido en concientizar muchísimo más, sobre este asunto. No, no estoy metido en nada, yo te comparto solo mi vida, pero no estoy metido en concientizar a nadie, yo. Que cada quien haga lo que crea justo. Siempre comparto en lo que yo creo. Ok. Yo creo, rezo, trato de llevar una vida más o menos, le digo a los muchachos, yo no floto sobre las nubes, yo no, no, ni pariente del Papa, ni nada, o sea. Tampoco es que le avare el pasado. No levito, no, no, pero sí tengo una vida muy tranquila, y en algún momento tuve, tuve una depresión, que la gente piensa que es un cuento, una depresión, que me tuve que acercar a Dios, rogándole, o sea, me acerqué creyendo, o sea, me aferré a eso, porque, porque a mí me había hecho mucho daño la fama, el tener dinero, hice mis daños, pero me hice más daño yo, sobre todo en esta parte que toda la gente cuestiona, facebookea, opina, lo mete a Facebook, y se toma la libertad de decir, o sea, me hizo mucho daño, el, el, al final, fueron, fueron mis decisiones, fueron mis propios errores los que me hicieron daño, pero, fue cuando me salí de la roya, para curar esa parte del ser humano, curar y juntar mi familia, poder, recuperar a mi esposa, reconquistar a mi esposa, agarrar a mis hijos que andaban perdiditos acá, de hilos jalando, pero, pues las palabras, de, de una persona, pues, puedes hablar bonito, yo tenía, que actuar de una manera distinta, entonces, fue cuando empecé a dejar de tomar, con, con mucha convicción, con, con ganas de dejarme ayudar, tuve que pedir ayuda también profesional, terapia, y, me convertí en una persona buscando, buscando entre, el Paco, entre el, mis amigos, Macho Salfa, murió mi compadre Pancho, lo amo, lo recuerdo todos los días, porque él estaba, estaba inválido, y se subía por mí, para quitarme la botella, y llevarme al hospital, con sus manos, o sea, cuánta cosa no tuve que pasar, para poder agarrar la onda, de que tenía, que regresar, Jorge, a la tierra pues, una decepción, una depresión, no me iba a matar, y cuando tú regresas, compa, no, regresas mucho más fuerte, y seguro de lo que quieres, a lo mejor, no estoy en donde quiero estar, no estoy en donde, dice, tú y la arrolladora, eran la fórmula, no estoy tan seguro de eso, en aquel momento, sí fue una fórmula, que funcionó, a todas, ambas partes, a todos, para ambos lados, sí, pero yo hoy, yo hoy encontré, tanto en lo que canto, como en lo que vivo, pues de diario, mi vida, puta, no sé, ustedes, que me están, no tienen ni idea, de lo feliz, que se puede llegar a ser, sin depender de nadie, claro que, es una chinga, es una putiza, hay que aprender mucho, pero, no cambiaría mi vida, por, lo que estoy viviendo ahorita, no lo cambiaría, por nada del mundo, vivir con mis hijos, ayer le dije a ella, y de antier, o hasta la semana pasada, le dije a Leti, oiga, voy a hacer promoción lunes, martes, el miércoles no, porque es cumpleaños de mi hijo, jueves y viernes, sin discusión, no es, no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando, ajá, el miércoles, es de mi hijo, y entonces, qué padre, es poder, decidir eso, hacer este trabajo, claro que me debo al público, claro, sí, pero hay un día para mi familia, y entonces todo ese equilibrio, y hay días en que digo, me apartan por favor, el 18 de noviembre, de septiembre, qué, qué, qué pasó, me dijeron, qué, qué hay, qué, qué vendiste, qué fecha, qué evento tienes, nada, voy al rancho, voy a bautizar a la Diel, a mi sobrino, un gordito que tenga, sí, claro, claro, una cosa maravillosa, o sea, y me diga, es que te pago tanto por ir a mi fecha, no, es que no voy a trabajar ese día, voy a bautizar a mi gordito, o sea, yo estoy viviendo momentos familiares, que son, o sea, no los cambio por nada, es lo único que te lleva, Jorge, es lo único que vale, aparte, oye, oye, Jorge, qué le dices a toda la gente, digo ya, porque creo que tienen cosas que hacer, ahorita ya me están viendo feo acá, está lloviendo, ah, ok, ahorita está en mi modo, lo siento, entonces, vamos, qué le dice a toda la gente, porque aquí en Sorprendió la banda, mucha gente, no, es que Jorge regrese a la arrolladora, que Jorge, que no es lo mismo, métanse todos ustedes, a ver si entre todos la arman, todos los que opinen, métanse ustedes, métanse, hagan un casting de 400 cantantes, a ver, a ver si, no, 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 no soy yo, yo no soy la fórmula de ellos, son ellos, o sea, échenle ganas, plebes, la gente no está contenta y quiere que yo regrese, quieren que los corran, no quieren que los corran, verdad, échenle ganas, o sea, ya ahorita me voy a dirigir específicamente a ellos, fíjense que la gente opina mucho que quieren que yo regrese a la banda, nadie de la banda me ha dicho que regrese, pero de veras, o sea, yo quiero entrar con ellos, fíjense, 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 firmado, firmado, llévatelo, fíjense tú contigo, la buena vibra que hay acá, o sea, esto me rezo, vamos a hacer una colaboración juntos, vamos a comprometernos aquí, hacer una colaboración juntos, algo que, que se nos ocurra, vamos a estar, y igual que hemos platicado con otros muchachos vamos a rodearnos de eso y hacer compartir la música, al final de cuentas yo antes tenía una mentalidad estúpida inculcada por personas que estaban detrás de mí, que lo acabo de decir lo digo esto sin el afán de ofender a nadie pero tenía tantas personas barberas atrás de mí, como unos 40 barberos y yo hice tantas cosas malas por esos barberos porque me decían que estaba bien yo y ahora no ahora ya desperté esto, yo era una parte en la que yo tomo las decisiones, estoy sentado y yo me analizo yo digo, wey, la regué hoy a tu criterio y no a las opiniones de otras personas, tengo que llegar a mi casa y recibir la retroalimentación de mi familia que es lo más importante, hijo discúlpame por esto, aprender a pedir perdón es bien difícil sobre todo el padre, cuando el hijo hijo te pido disculpas por esto saber pedirle perdón a las personas a tu esposa, pedirle perdón a tu madre, pedirle perdón, o sea ser un poquito más humilde del corazón y la humildad no es pobreza, la humildad no es andar con guarachitos y que no tengas paz, no, la humildad es un estado de conciencia que te permite saber cuándo te equivocaste y cuál es tu lugar a las personas personas que siguen escribiendo mi lugar es este en donde estoy ahorita soy Jorge, quiero mi proyecto amo mi proyecto me gustaría que ustedes amaran este proyecto como así, como me piden que regrese allá porque no le dan like a la incomparable de bandas ausitos nos agarran, nos llenan de seguidores a nosotros y nos dan muchos corazones para que nosotros tengamos esos números y vayan al evento para que vean pues cómo se pone el ambiente en lugar de querer revivir o sea es como que si quisiéramos sacar a Bruce Lee para que haga karate de nuevo es como quisiéramos sacar a Michael Jackson para que se vuelva a hacer así el paso no señores la vida no regresa la vida es para adelante exacto no se puede se acabó pues y dicho por a quien le están pidiendo que regrese ya se terminó que la gente no entiende no entiende cómo se terminó lo de Johnny Depp y lo de la Amber así se terminó como le acaba de quitar la casa a Angelina Jolie a Brad Pitt así se terminó o sea cómo quieren más que les explique pues para que dejen de estar chingando en Facebook por ese lado me gusta su compañía los adoro pero ese ese comentario yo ya no lo quiero ver no voy a volver a ningún lado aquí me voy a he dicho he dicho mejor sigan todo el trabajo que estás haciendo y muy importante ni la arrolladora quiere que yo vuelva les caigo bien mal yo a ellos si les caes mal hay personas ahí que piensan que yo me salí para destruir eso tienen un pensamiento o sea dentro de la de la agrupación gentes que están detrás me están viendo la cara y a los ojos y lo estoy viendo también yo si me están viendo yo sé que hay gente ahí detrás es que Jorge Luis Adredes ok yo me tenía que salir ya era a ver perdónenme porque ya no ganaron tanto dinero perdónenme pero yo necesitaba a mi esposa y mis hijos y que tú lo hiciste por una decisión meramente personal y a ustedes no les importaba wow o sea si yo me hubiera divorciado ustedes hubieran seguido ganando dinero y si mis hijos estuvieran ahorita de drogadictos de alcohólicos ustedes hubieran seguido ganando dinero y yo hubiera ganado dinero probablemente ya estuviera muerto o sea perdónenme de verdad por haberme salido tenía que salirme tienes que rescatarte tú claro primero soy yo hace rato ¿a qué les dije? en un live a ver si a ustedes que están ahí atrás de la pantalla les dijeron teléfono les gusta que estar en una empresa en donde te tratan mal tus opiniones no cuentan tú sí ah sí sí güey sí y ah oye no no güey oye tengo esta idea no pero no es tu idea oye quisiera no no o sea nada más es lo que te dicen ok pues tú sigue en ese trabajo si tú crees que eso es el valor que tú o el trato que tú debes tener tú quédate ahí como un patrón que no escucha más bien exacto a mí déjenme salirme de la chingada yo no quería estar ahí más porque yo les dije yo yo porque no trabajamos un poquito menos para poder tener un poquito más de tiempo para nuestra familia y a mí me contestaron oye güey ya analizamos tu propuesta y esto es lo que hay a pos a chingar a su madre dije yo así es y sin tantar baranda di un día para los explotes di un día para los explotes oye Jorge y después después de todo eso después de todos esos cambios para ti que tú los viste creo que hubo una de unas sí es que te traigo donos este no lo que pasa es que pues las cosas como son pues no y sabes y sabes que puedes hablar de eso de digo aquí mañana y otro nosotros sí mañana va a haber otra nota Jorge dijo esto qué le hace es la verdad pero sabes manejar ese o sea ya sabes para dónde vas ya sabes lo que viene después de algo que sale de tu boca porque eres una eres una persona yo quisiera que me la regresaran y dijeran la verdad que no se anden haciéndolo buena gente quisieras que ellos declararan lo que en realidad pasó los muchachos de la banda ok no tienen la culpa ok alguien de atrás quisiera que se tuviera el valor de dar la cara para que me dijera que lo que estoy diciendo no es cierto cabrón ok o sea porque los muchachos los cantantes y los músicos ustedes el Esaúl que yo no lo conozco pero pues el Esaúl el cantante el Esaúl sube una cosa y ahí en Facebook lo agreden la gente lo agrede porque la gente es cruel el otro muchacho ni postear puede porque en cuanto tú salte tú no cantas nada y la gente es bien mala los muchachos de la banda no tienen la culpa la culpa la tiene la gente que está detrás y esa gente me escucha y se muere de coraje porque se está muriendo de coraje pero se quedan callados porque saben que lo que digo es cierto cabrón o sea uno no cuenta ellos nomás quieren 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 de ti quieren 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 te exprimen te exprimen pero tú tienes que ser un soldado justo voy a decir la palabra tú eres como un soldado para ellos entonces yo lo que quería era hacer una vida a ver si quiero trabajar me gusta mucho de hecho cuando hay mucho trabajo uno se siente ay bendito Dios tengo mucho trabajo pero hay un momento en donde digo Jorge para que necesito tocar base y que ahora si lo puedes decidir tú sal seco te estoy diciendo así como que lo quiero decidir ya no quiero trabajar tal tal pero no me dice nada nadie quizá a lo mejor pues no le voy a degustar a alguien pero no me lo dicen y pues son decisiones que uno toma pero pero en ese momento pues era crucial para mí y cuando yo me he encontrado por ejemplo quiero mandar un saludo a don René Camacho que es mi amigo no vamos a suavizar la entrevista es que no puede estar enojado con don René Camacho siempre no no es yo dije otras personas sí y muy claro lo dijiste muy claro lo dije no pero me refiero a don René Camacho como persona no manches no puedes estar ni como nada porque él no tuvo nada que ver yo siempre lo digo perdón con todo el respeto del mundo porque ya don René pues ya está grande tiene sus años pero ya o sea coloquialmente decimos yo de viejito quiero ser así o sea con esa pila o sea no 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 viejito despectivamente sino en una cuestión de de edad llegar a esa edad y seguir trabajando y tener esa actitud de andar en la bicicleta de estarle perdón o sea exacto a eso me refiero o sea don René Camacho como persona él me llevó hasta la casa el día que me salí me acompañó y nos despedimos muy cordial y hasta que todas las veces que nos hemos encontrado desayunos todo nos platicamos bien padre y siempre le he dicho que mi casa es su casa y el día que se le toquen frijoles puerco un charroncito tortilla hecha de mano lo que a usted le gusta don René ahí está son vecinos ¿no? sí bien cerquita el Pancho es mi vecino Pancho es así que lo veo diario don René tengo que andar corriendo y hacemos ejercicio juntos un día me encontré con el Camacho con Fernando con quien yo estaba muy enojado pero ya ahora que estoy en esta parte entiendo un poquito no entiendo lo que hizo y al mismo tiempo pues como que también pasa el tiempo y se olvida cuando salió Josie nos juntamos y me tocó saludarlo y asignar con él y todo el rollo yo siempre pensé que cuando lo cuando lo fuera a ver yo iba a sentir como coraje y pero yo ya estaba en otro en otro rollo o sea yo anduve anduve buscando en el budismo con los atalayas en el cristianismo anduve leyendo libros escuchando a uno a otro motivador buscándome encontrándome porque necesitaba también perdonar los errores que yo cometí al Jorge pues y y en la clínica de rehabilitación que se llama promesas con Andrés Armiento le mando un saludo muy cariñoso o sea encontré la tranquilidad que yo necesitaba el día que vi a Fernando me dijo oye salió Josi ¿cómo tomaste eso tú? no pues yo no sé o sea Josi es bien escueto él y yo nos saludamos con mucha cordialidad y la última vez que me lo encontré le mando un abrazo ahorita me lo encontré en un café y en la calle y le hice una broma yo y me habla muy bien y este pero yo nunca supe porque la verdad si supiera te dijera porque soy bien nosotros sí sabemos ahorita te contamos yo no sé entonces pero cuando se salió Josi yo fui a una junta sin decir nombres estaban dos ejecutivos de la izquierda conmigo muy importantes y llega Camacho y me dice oye ¿qué hacemos con la banda? ya han pasado cuatro años y le dije yo no sé yo ahora sí no tengo la culpa de lo que pasó ahora sí o sea no puedes decir es que Jorge no es que él andaba de borracho no que Jorge no ahorita es responsabilidad tuya y ahí está Juan Moreno que le mando un abrazo Juan Moreno de la disquera Universal yo le dije agarra a los cantantes a los muchachos y dale esa oportunidad o sea ponlos a caminar a mí me dieron la oportunidad una vez dáselas y él lo que dijo Fernando me lo reservo por respeto pero no sentí como que le interesara mucho pues no lo vi muy interesado en la banda eso puede ser parte crucial que Fernando era el productor de la banda y que de alguna u otra forma él dirigiera su enfoque hacia la construcción o hacia otras cosas puede ser lo que le falta a la banda y me di con todo un pajarito que desde que yo me salí también él se alejó un poquito de la banda entonces sí trabaja como el booking de la banda pero ya no tiene nada que ver con eso en aquel momento que salió Josie me preguntaron que si yo podía grabar dos temas esto es verdad dos temas Fernando te lo preguntó o no me preguntaron en la disquera estamos en la misma disquera y yo les dije con la banda sí con la banda para la arrolladora dos temas sí sí con la banda y yo les dije que no era conveniente para mi proyecto porque lo que yo quiero hacer es la marca de Jorge Medina cuésteme lo que me cueste te ibas a meter el pie solo exacto voy para atrás voy para atrás obviamente lo del Rafa Becerra Rafa si tú te quisiste regresar a la banda carnaval y ese era tu sueño pues te deseamos lo mejor todos los que estamos aquí que ahí fue el detonante que empezó toda la gente ah pues ya regresó Rafa ahora que regrese todo el mundo si tú quieres si tú quisiste regresar y esa es la opción que te dieron y tú decidiste hacerlo con todo tu corazón los que estamos aquí todos todos te deseamos un chingo de suerte pero yo por ejemplo cuando me dijeron eso sabía lo que iba a pasar al día siguiente porque ya sabes los años te hacen viejo lobo sí oye viste lo que pasó el Rafa pasó se rezó mañana empiezan a chingar conmigo y sí Toño yo dije eso sí y el Toño del original bromeó en Instagram con eso y discúlpame no le di like Toño no le di like porque yo con eso sí no bromeé o sea dijo ¿qué? ¿nos regresamos o qué? no a mí no me causó ninguna gracia porque yo estoy terco conmigo pues Jorge la persona está terca con Jorge con el Medina cantante yo soy mi proyecto más importante y no es egoísmo tengo mucha fe en que yo quiero quiero hacer mi propio camino y y mis muchachos también ellos tienen me miran y me dicen me da ternura oiga y usted cuando vamos a ir a Miami o sea ellos con ganas le digo vamos a ir pronto en tal fecha o sea la misma ilusión que tú tienes yo ya conozco Miami pues pero ellos no entonces vamos fuimos a trabajar y todos nos hemos emocionado estábamos en Miami estábamos ahí cerquita estábamos en Hollywood Florida ya que padre pues la playa o sea fuimos ahí anduvimos con la gira la adictiva hemos compartido varias cosas chidas entonces digo yo ¿cómo pueden pensar? ah sí pues ha de pensar la raza que es fácil ¿no? ¿sabe qué? o sea a chingas su madre a mi banda a chingas su madre la gente quiere me voy a rezar para acá no no es posible mejor que que apoyen lo que tú yo digo que nos sigan en YouTube sí invita a toda la gente a que te siga en todos lados a que sigan lo que andas haciendo yo estoy como el viejito de Guamuchil ¿cuántas canciones te sabes? me sé dos pero que dos dijo yo tengo 68 canciones nada más en mi Spotify pero que 68 y las que vienen más las que vienen cántate una rola de mi canción preferida tuya esa la van a escuchar el sábado para que vayan no faltan ok échale échale perrona me salí del rancho para buscarle y un nuevo camino comenzar pero no se crean que fue tan fácil me topé con muchas piedras que me hicieron tropezar yo también poco a poco me fui levantando la cosa se empezó a mejorar me aferré y le di duro al trabajo tienes que ponerle huevos si te quieres superar échale dejo y nunca me olvido donde vengo para nada yo me amanezco si es que a mi me da la gana me puedo dar ese buen gusto con amigos y la banda no no me arrepiento yo de nada en esta vida lo importante aquí lo tengo es mi familia ya estoy completo pero sobre todo soy enemigo de la envidia que maravilla aquí con queso palas quesadillas tú Gerardo te mandamos un saludo fíjate que o sea ve entonces escucho temas nuevos y digo yo hay mucho que aprender de los muchachos me junto con otros muchachos yo creo que vienen cosas padres en este 2022 para todos los que vamos a estar en el lienzo me gusta esta parte de mi vida me gusta esta versión que tengo de mi y le dije a mi esposa estoy haciendo nuevos amigos y eso me dijo porque siempre he dicho no es que estoy más abierto ahora regresé después de estar solo en mi casa como unos tres meses tipo tipo así como monje aceta pensando yo solo que es lo que quiero que es lo que viene solo hablaba con Andrés Valdés de la adictiva hablaba con él iba trabajaba me estaba en la casa preparando escuchando compositores música 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 y en esta parte yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos y eso de que puedo juntarme con fulano y con mangano pues sí pero para agarrarlos o sea para coincidir para coincidir otros tiempos entonces vamos a a trabajar juntos en el lienzo pero estoy haciendo nuevas amistades está chido que padre y ahora yo estoy más abierto como a escuchar por ejemplo a chavos me dicen te vamos a comer normalmente yo nunca digo que si a las comidas no voy a comer en mi casa o voy a comer aquí en el Oxxo pues pero no voy y entonces conocía ahí al morro al licenciado al grupo fino y el julio me escribió por instagram y dije yo a ver deja ver los siguen en Spotify a todos pues aquí hay hay talento hay talento morros que escriben gente que tiene ganas entonces bueno pues ya grabé con uno vamos a grabar con unos muchachos vamos a ver que sucede y en el camino pues yo estoy seguro que como pues como uno cambia a ser más abierto así es como el universo también te envía las bendiciones y las personas si claro yo creo que las personas no llegan por por casualidad no llegan porque tienen que llegar y alguna misión tienen importante en tu vida y también las que se fueron sí eso también que ya la cumplieron ya cumplieron esa misión ya cumplieron la misión y obviamente queda queda el aprendizaje Jorge yo quisiera ¿qué le echaste al tomo a este? ¿por qué? te va a dormir te quiere dormir aprovecha 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 si no para que te sueltes más para que te sueltes que se equivocaron de botella le metí la lengua al pobo le metí la lengua al pobo y mira la cara que me dio la cara con el ruso ahí hasta mabió y todo oye Jorge muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros yo podría tener cinco horas aquí platicando tantas y tantas historias y más más preguntas que se me quedaron ahí pero eso es para que regreses otro día cinco horas te costaría ¿cuánto me van a costar todas las horas que estuviste aquí platicando? ok para los cinco minutos que duro yo esto por los cinco minutos que duran de cada pregunta sí vamos a platicar mucho para los cinco minutos estoy dispuesto estoy dispuesto a pagar el precio hay raza que dice que duran 40 minutos o sea oye el programa del ¿qué fue? antier el programa de antier no te pases cuando terminamos el programa no lo ha agarrado cuando terminamos el programa compadre ¿ando perdido? ¿qué rollo? ¿el donde cantamos? sí se supone que el programa de 20 minutos duró dos horas casi tirándole si no es un programa muy cante y cante ah pero se puso muy bueno se puso muy bueno este no está bueno la neta ya sacaron caguamas sácame la botella de tequila que tengo ahí así es el programa y la destapaban así es el programa y entonces como que todos están bien sueltitos pues y bueno pues como yo pues como me contagio es decir un trago es un trago todo el mundo salud salud yo agarro un agomineral y pues ya con eso ya como se dice yo soy como cuando te enfermas que nomás tomaste agua porque te hipocondriaco ajá con que tome agua ya agarro es un placebo es un placebo es un placebo para mí ya agarro el mismo ambiente y digo no chiño un corrido vámonos no que cántate esto no échate un corrido los tres gallos borracho compro agua sí y entonces no sé cuántos programas irán a hacer nomás fue uno o fue en vivo sí es uno es uno es que tenía que durar veinte minutos es uno pero te van a cortar te van a cortar no te acuerdas si llamó el patrón y todo dígale aquí uno manda pues aquí uno tres horas quieres estar aquí ahorita seguimos preguntándote no pues que la muchacha que ya está pero bueno el compromiso es para que regreses aquí ya se prendió la banda ¿qué te parece? una segunda parte tuya ay la está pensando yo estoy pensando la estás pensando pensando en tendríamos que agarrar tres temas buenos para que el programa un tema para cada hora es que me quedaron tres temas justamente lo que te quería decir es que vivo aquí en Guadalajara y nomás te mando un mensajito cuando y ya nos ponemos de acuerdo y vienes para venir al programa sí pero sabes que quiero para venir al programa no se te ocurrió otra cosa no no más piensas en el trabajo ¿qué te acabo de decir? a veces voy a la tintorilla en la noche no no yo me la paso trabajando ya puedes aplicarla de vivo lejos o sea o sea me doy una voltilla pues voy le digo mi esposa puede ir a la agua mineral que te mande el número con un moño no 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 yo respeto mucho a tu esposa yo con un moño ya podemos aplicarle la del moño y la del listón oye Jorge ya te vamos a aplicar la de ya dice el dicho vive lejos el Jorge pero llega temprano ¿eh? llega rápido no se viene el avión en chinga no pero pero sí no si no se lo pido mi compa Pancho Barraza saludos Pancho la próxima semana la próxima semana ese avióncillo que traes tú me dijiste que cuando se me ofreciera Pancho Barraza no se te olvide lo que dices y yo creo que lo voy a ocupar así que ojalá que no te olvide que me dijiste con todo y copas de vino y con todas y las copas que traes ahí todo el rollo sí 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 oye pero bueno el compromiso es para que regreses aquí con nosotros o sea se prendió la banda porque se me quedaron ahí pendientes varios temas vamos a a este quisiera yo venir lo que acabo de hacer ahorita a todos los compositores que están ahí voy a decirles ahorita que me tienen que firmar todo Carlos Macías ya lo hizo me faltan nada más las dos canciones nuevas ya te aviso yo sabes que ya me firmaron ya 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 ponlos a los güeyes ¿no? ok porque de repente hay una canción que pones y como este es un programa libre yo sí lo puedo hacer no lo hace o no lo hago como tal en una radio pero si es mucho trabajo el que hice esperen mucho de nosotros mucha música síganos en nuestras redes sociales tus redes sociales o sea la banda incomparable a bandas ausitos en Facebook y en Instagram incomparable a bandas ausitos tú eres tú eres la corriente la corriente corriente tu tierra te conectan estamos bien conectados yo en las redes sociales en Instagram Ulises Carrasco punto J y en Facebook Ulises Carrasco Jauregui ok en Facebook Diego Naranjo García y en Instagram Diego NGS ok yo en Facebook estoy como Brian Núñez y Jovani 25 en Instagram Jovani 25 ok sígana la banda ok yo soy J la comparable banda ausitos compadre ahí estamos en redes sociales ¿qué eres tú? yo soy J ¿tampoco? ya ves por eso me ando moviendo el tapete yo soy J guión bajo Medina 37 Jorge Medina en Facebook y es que sí pues soy J pues sí porque en aquel momento ¿qué le pongo el algoritmo? yo soy bien malo para el internet ya me estoy enseñando estoy estudiando meta y algunas cosas de marketing entonces ya ya puedo hacer este tipo mi dominio ya lo estoy ya estoy poniendo la tienda en línea ya estoy con ese tipo de rollos y yo lo estoy haciendo solo wow estudié para eso wow entonces es como que el dominio me manda me pide la contraseña me llega el código le sigo picando y me dice ¿qué estás haciendo? estoy haciendo cosas no sé no sé estoy haciendo cosas pero se ve bien chingón lo que estoy haciendo estoy como Tony Stark y en este mes esos lentes no los necesito y en este mes incrementé 169 mil oyentes de Spotify wow con todas las actividades y contenidos que yo hago diseños me enseñé a diseñar de repente hago los videos los diseño yo también hago hago o sea me entretengo mucho estoy entregado dedicado a esto porque porque ya entendí que si quieres que algo salga bien hecho lo tienes que hacer tú hazlo tú siempre 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 si no ahí vas a estar esperando a ver nomás los videos no lo puedo hacer Gerardo ahí te encargo los videos hijo los necesito ya y los para adultos que tienes con mi sección y los otros que grabé con el muchacho la manzana aquí muchas gracias por haber estado aquí muchachos muchas gracias mucho éxito el sábado allá nos vemos en el lienzo charro en Cermeño sí allá sí voy a andar la neta y para que busquen los boletos ¿verdad? todavía todavía hay boletos arroba kina eventos en facebook en bolsa de los potrillos y este y las taquillas del lienzo ok perfectísimo ahí para que toda la gente vaya y lo cheque nosotros agradecemos muchísimo la visita que tenemos muchas ganas de tener aquí a Jorge Medina que acá la anda brincando al instagram y todo ustedes ustedes sigan porque tenemos mucho mucho contenido a quien se prendió la banda gracias adiós suscríbanse activen las notificaciones síganos en shows facebook cuay en todos lados para llegar si dios quiere este año el millón suscríbanse a nuestro canal de youtube y a nuestras plataformas de instagram de facebook de youtube con j exactamente es que todos aquí todos con j todos son j ok bueno ya nos vamos gracias adiós bye y ¡Suscríbete!